No comprendo Tus caminos Más te daré Mi canción Dulces palabras Te daré Te daré Me sustentas En mi dolor Y eso me lleva Más cerca De ti Más cerca De tus caminos Y alrededor De cada esquina Encima de cada Montaña Yo no Preguro por coronas Ni por las aguas Del mundo Necesitado Necesitado Yo te busco En fe Acredito Que la visión De tu rostro Es todo lo que Es todo lo que Necesito Te diré Que va a valer la pena Va a valer la pena Señor Va a valer la pena 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 Así Yo no comprendo Tus caminos Más te daré Más te daré Mi canción Dulces palabras Te daré Te daré Me sustentas En mi dolor Y eso me lleva Más cerca De ti Más cerca De tus Caminos Alrededor De cada esquina Encima De cada Montaña Yo no Procuro Las coronas Por las aguas Del mundo Necesitado Yo te busco En fe Acredito Que la visión De tu rostro Es lo que Necesito Y te diré Va a valer la pena Va a valer la pena Va a valer la pena Sí, va a valer la pena, va a valer la pena, sí, Dios se va a valer Va a valer la pena, va a valer la pena, sí, cuando el grande día llega Cuando el grande día llega, cuando el grande día llega y Él vendrá Tú cantarás, yo cantaré, todos cantemos al Señor Señor valió la pena, Señor valió la pena, Señor valió la pena, sí, valió Señor valió la pena, Señor valió la pena, Señor valió la pena, sí Señor, valió la pena Señor, valió la pena Señor, valió la pena, sí Señor, valió la pena Señor, valió la pena Señor, valió la pena, sí